Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida ¡Hola! Te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Mentiras piadosas. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Colosenses 3.9 Lamentablemente, la deshonestidad es una forma de comportamiento aceptada en nuestro mundo actual. Se piensa que las mentiras blancas o piadosas no es gran cosa y dan intencionalmente a alguien la impresión equivocada considerándola aceptable siempre y cuando tengamos una buena razón. Un acuerdo con un apretón de manos o la palabra de una persona ya no significa nada. Sin embargo, no existe tal cosa como una mentira piadosa en el libro de Dios. La deshonestidad en cualquier forma es un pecado. Cuando no decimos la verdad, somos mentirosos. La Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo se siente Dios acerca de mentir. En Proverbios 12.22 se nos dice El Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Dios le da tanta importancia a la veracidad que incluso la incluyó en el noveno mandamiento. No hablarás falso testimonio. Dios deja muy claro que no habrá mentirosos en el cielo. Apocalipsis 14.1.5 dice Luego miré y apareció el cordero. Estaba de pie sobre el monte Sion, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y de su padre. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Oh, no hay nada más claro que eso. Como cristianos debemos esforzarnos por ser como Cristo. Y eso incluye ser verás en todas las cosas. Nuestra salvación depende de ello. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Dios es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Hasta la próxima.